No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte, las penas como vienen ya se irán Prefiero nunca verte, si ya la verdad vale comenzar Una muy triste vida estiró, al cruzarte en mi camino Me trataste como un niño, nada más Las promesas han quedado, viene el ángel perfumado Que dejaste un beso al marchar Tu amor fue como un río, que besa las oídas y se va Te dije tantas veces, tu amor es diferente y no es verdad No vuelvas a besarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte, recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino, al estar con mi camino Me trataste como un niño, nada más Me trataste como un niño, nada más Las promesas han quedado, viene el ángel perfumado Que dejaste con un beso al marchar El 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 marchar Gracias.